El Consejo Mundial de Geoparques incluyó junto a otros 16 proyectos de geoparques al proyecto Geoparque Volcanes de Calatarba-Ciudad Real para su aprobación definitiva tras aceptar y dar el visto bueno a la solicitud presentada por la Diputación Provincial de Ciudad Real. Así lo dio a conocer la UNESCO a través de su página web en la que informó de que el Consejo Mundial de Geoparques de la UNESCO propone a este territorio para contar con este reconocimiento lo que pone en valor un patrimonio geológico particular y una estrategia de desarrollo territorial sostenible. Los miembros del Consejo Mundial formado por 42 observadores de 15 estados miembro se reunieron los días 4 y 5 de septiembre en el Geoparque Mundial de la UNESCO en Gondemarrakech para analizar las propuestas presentadas y proponer la designación final de los futuros geoparques. El Consejo Mundial de Geoparques se reúne anualmente para determinar si las nuevas solicitudes cumplen con los estándares requeridos y pueden enviarse al Consejo Ejecutivo de la UNESCO quien será finalmente en la primavera de 2024 quien respalde las solicitudes aceptadas en base al asesoramiento e informes del Consejo Mundial de Geoparques. Si el Consejo Ejecutivo de la UNESCO respalda las solicitudes aceptadas hasta el momento el número total de Geoparques Mundiales de la UNESCO pasaría de 195 a 211 en 48 países. De las 16 solicitudes aceptadas para ser futuros geoparques de la UNESCO, la única española aceptada fue la del proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava Ciudad Real. Además, fueron aceptadas 6 propuestas de geoparque en China, 2 en Francia y una en Brasil, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Bélgica y Portugal. El proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava Ciudad Real contará una larga y compleja historia de unos 500 millones de años de actividad volcánica que se manifestó principalmente durante el Paleozónico en la zona de Almadén, emitiéndose rocas volcánicas corresponsables del mayor centro de producción de mercurio del mundo, con una antigüedad entre 485 y 372 millones de años. La historia continúa en el Carbonífero, hace unos 300 millones de años, durante el relleno de la cuenca de Puerto llenó por la actividad eructiva, que dejó intercalados finos niveles de cenizas entre las capas de carbón que permitieron la preservación de fósiles de la flora y fauna que habitó la zona. Y la historia geológica finaliza con la aparición del volcanismo del campo de Calatrava, frunto de la orogenia alpina que dio lugar a un campo de volcanes en el que destaca la actividad hidromagmática, contando con el complejo de humedales de origen volcánico mares más importante de la Europa continental. Además, el volcanismo reciente del campo de Calatrava se caracteriza por la gran abundancia de volatiles mantélicos que le acompañan, especialmente CO2, que aún se manifiesta en los numerosos servideros o fuentes agrías que salpican todo el territorio calatravo. El proyecto, que cuenta con el apoyo de 40 ayuntamientos de la provincia y cuatro grupos de acción local, busca impulsar socioeconómicamente estos municipios y persigue conseguir un buen posicionamiento turístico a nivel nacional e internacional, basado en su patrimonio geológico pero también en el patrimonio cultural y gastronómico que atesora.